Andan diciendo que qué es lo que tú tienes en la cintura, en la cintura, y cuando tú lo mueves, eso te crece sin elevadura, tú estás bien dura. Oh, 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 oh Llegó la Para, Chimbala de este lao. Ahora bajamos con Mega J, DJ Mega J, que sabe el broma, hasta años todos lados. Pérate, pérate. La gente es de México, Colombia, Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico. ¡Oh! Y la República Dominicana. Je, 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 je. Deri, el instructor musical, la Para Record, Chari, la jefe, la que controla Chimbala de este lao. ¡Oh, no! Oye, que lo que. Pincharlo, Chari. Oye, que lo que. Ya, Mega J, es que dale 300 mil dólares por show. Se nos van a dar. Sí, sí, sí. Chotea. Papalo Music. Filma.